Fue muy interesante, aquí este es un seminario de jóvenes, he tenido dos días agotadores de reuniones desde la presidenta, ministros, jóvenes, sectores sindicales, aquí parece que el corazón de UNASUR estuviera aquí en Buenos Aires, aquí sienten a UNASUR, lo quieren, lo consienten y me voy muy contento, muy satisfecho, llevo muchas ideas. La región tiene derecho a tener una relación madura y transparente con los Estados Unidos y estos son ruidos que no están ayudando para nada a que haya una relación clara. Yo espero que los Estados Unidos entiendan que le toca cambiar de agenda con América Latina si quiere recuperar la sintonía americana que nos une en un mismo hemisferio. El punto de forma va a ser pasar de la coordinación a la acción y el punto de fondo va a ser insistir en tres agendas, competitividad, seguridad ciudadana e igualdad social. En primer término es el reconocimiento del secretario general Samper a la figura de Néstor Kirchner como primer secretario general de la UNASUR, como patriota latinoamericano y en sus propias palabras, en un edificio donde iba a funcionar la Secretaría General de la UNASUR y que sigue siendo reconocido por los dirigentes de nuestra Sudamérica como un lugar donde quizá nació la UNASUR en cuanto al contenido político de este nuevo tiempo. En segundo término es este valor que le da a la iniciativa de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber creado esta Casa Patria Grande de Néstor Kirchner como una principal participación para la juventud en el marco de la integración regional. Desde ese lugar han pasado por acá los anteriores secretarios generales, María Emma Mejía y Alí Rodríguez Araque y en este caso el secretario general Samper quiso también venir a dialogar con los jóvenes de toda Sudamérica que estaban acá participando también de un taller de derechos humanos y migraciones, como ese estilo de nuestra casa de siempre estar activa y con actividades que fomenten y profundicen nuestro modelo de integración, los derechos humanos, los derechos migratorios, coincidió entonces con esta visita oficial del secretario general de la UNASUR y él pudo ver en carne propia cuáles son las expectativas de los jóvenes que están caminando nuestra patria grande.